Vamos con el proyecto que ya te envié, de cómo lo efecto yo los clonados o las copias y cómo se puede mover. Vamos a partir con el tubo. En radio interno lo vamos a dejar en 180 y la altura la vamos a colocar en 120. Vamos a un cubo. El cubo lo vamos a, en todos sus ejes, lo vamos a colocar en 80. Y vamos a MOCRAFT, el clonador. El clonador lo vamos a colocar en... Perdón, vamos a llevar primero el cubo adentro del clonador y teniendo el clonador seleccionado lo vamos a llevar a radial y lo vamos a colocar en eje XZ. Vamos a darle un radio superior para que entre dentro del tubo. Ahí lo tendríamos y tenemos una cantidad de 5... de 5 cubos que darían 5 ventanas. Vamos a crear un booleano y vamos a llevar el clonador dentro del booleano y después el tubo dentro del booleano. Y tenemos en este caso el cilindro con las ventanas, con las 5 ventanas hechas. Vamos a crear un nulo y vamos a llevar el booleano dentro del nulo. Ahora si yo muevo el nulo, muevo el booleano con todas sus ventanas. Correcto. Vamos a seleccionar el booleano con la tecla control pulsada. Vamos a tomar el booleano y lo vamos a jalar hacia abajo hasta que salga esa flechita hacia el lado. Lo soltamos. Tenemos una copia. Tomamos de nuevo el booleano y lo mismo. Con tecla control pulsada hasta que salga la flechita aquí en la parte vacía hacia el lado. Lo soltamos. Luego cada uno de estos booleanos los vamos a llevar dentro del nulo. ¿Para qué esto? Para que cuando movamos en nulo, movamos todos los booleanos. Seleccionamos el segundo booleano que hemos copiado. Como tenemos la herramienta mover seleccionada, movemos hacia abajo. Vamos al tercer booleano y hacemos lo mismo. Ahí lo tendremos. Ahora, en clonador podemos hacer diferentes ventanas. Vamos a ir al segundo clonador, segundo booleano. que correspondería a esta capa del medio. Ahí lo tenemos marcado. Y le vamos a decir que queremos menos ventanas. Supongamos unas dos. Ahí estaría. Una aquí y una al otro lado. que es ese recuadro medio naranja que se ve. Y al tercer clonador, que sería la última corrida, le vamos a decir que queremos... doce ventanas. Y vamos a tener doce ventanas. Ahora, si queremos mover el conjunto, vamos a nulo. Que correspondería a la capa contenedor de BT. y podemos seleccionar cualquiera de las opciones y vamos a mover todo. Y vamos a ver que... La de medio tiene dos ventanas solamente. La primera tiene cinco y la última tiene doce. Ya. Así podemos mover cada una de las... Cada uno de los... Perdón. Así podemos mover todos los cilindros que vendría siendo cada booleano en conjunto. y mover en nulo. Y con cada clonador, podemos darle la cantidad de ventanas que queramos. Desde una... Más nulo. Vamos a girarla. Y vamos a ver que ahí tenemos una sola ventana. O más ventanas. En este caso, nueve. Un saludo. A ver si esto le ayudó a nuestro amigo. Que estén muy bien.